Y aquí les voy a dar algunas recomendaciones para la cena de Navidad. No pueden faltar los manteles, de preferencia de color claro. Así como también el centro de mesa, recuerden de flores o de frutas. La vajilla es la estrella, los cubiertos, las copas y el postre, que es muy importante.